Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Hoy vengo a enseñaros un haul de compritas de una tienda física que hice aquí en Málaga. La tienda se llama Sarala y está en Facebook. La bolsa se llama Sarala y en Facebook es www.saraladecor.com Yo no creo que se vea, porque voy a mover un poquito. Esto, mirad, aquí está. Esta es la tienda. Ahí se puede hacer un poquito más, mirad. Ahí. ¿Veis? Y esta es la tienda. Y entonces quiero enseñaros las compritas que allí hice. Mirad, compré este sello que me costó, bueno, os voy a decir el precio que pone aquí, pero ella me hizo después un 5% sobre el precio. Mirad, este sello que es de estampería, que es una bicicleta, es de caucho y es una bicicleta. También allí compré estos sellos también de caucho que me gustaron mucho. Es temática flores y aceite o perfume, aceite esenciales o perfume. Creo que es muy bonito. La marca me pone 6,50, pero ya os digo que sobre este precio después se hizo el 5%. Es de cartus. Mirad. Sello de caucho, que es un abecedario. Que yo no tenía así abecedario. Tengo otro quele, pero sellos no tengo de estampado. Vienen dos, vienen dos abecedarios, más grandes y más chiquitos. Los dos son mayúsculas. Pero yo no tenía sello de abecedario. Tengo troqueles, pero sellos no, porque los sellos que yo encontraba, los encontraba, eran carísimos. Y los de los bazares y aliexpress no me convencían. Entonces, pues nunca he comprado unos sellos de estos de abecedario. Y este parecían buenecitos y no eran muy caros. Y me los pillé allí. El precio, 15 euros. Bueno, también compré estos otros sellos también de caucho. También son de estampería. La temática pajaritos y flores. Y me costaron también, pues, a ver si viene el precio. No, no lo pone. Este no lo puedo decir, porque no lo pone. Y ya hace varias, por lo menos un par de semanas que fui. Y ya no me acuerdo del precio, la verdad. Pues compré esto. Y después de Inspiro, me traje estos otros sellos. Yo tengo un troquel de aliexpress. Que hace como una hojita, que es chiquito. Que hace como una hojita, la corta, ¿vale? Y deja así como si tuviera una hoja arrancada del blog de anillas. Pero no tenía tampoco sellos de estos. Y me compré estos sellos. Me costaron 9 euros. Me encontré con unos lazos que yo nunca había visto. Me gustaron mucho. Son caros. Pero a mí me gustaron mucho. Y como no tengo oportunidad de comprarlos, estos tampoco allí. Se han enganchado aquí. Son muy monos. Compré, creo que fue medio metro de cada una. Mirad qué bonitos son. Estos son corazones de cuadritos. A ver si se ve más aquí a la luz. Son corazones de cuadritos. Mirad este de seta. Que es una monada. Bonísimo también. Y creo que cogí medio metro o un metro de cada. Son muy bonitos. Lo que pasa es que las setas como están así. Las setas están como enguatadas, ¿eh? Y los corazones también. Y ya por último este que todavía costaba más caro que los otros dos. Y es muy, muy bonito. Se puede cortar, se puede poner solo. Mirad qué cosas por detrás como de terciopelo. Son macetas. Esta es la parte de atrás. Y esta es la parte de adelante. Mirad qué bonito. Son preciosas. Es que... Mirad. Son preciosas. Cogí un Taki. Que nunca viene mal. Aquí tampoco lo puedo comprar. Tenía muchísimo, pero compré estas dos tonalidades de polvo de embossing. Este que es un azul marino o así. Blue Odyssey se llama este. Y este que es como un celeste. Cogí estas tres ramilletes de florecitas. Que ya vienen en blanco, en celeste y en rosa. Que ya vienen con el estambre puesto. Y me gustaron mucho. Y digo, bueno, pues... Pero ya me compré el troquel que os enseñé el otro día. Que es este, para hacerla yo. Que yo creo que es la misma. Pues me compré estos tres floripondios de flores. También compré estos Ejelen que vienen de muchísimos colores. Y eran los más baratos que había. Son metálicos y traen argollas. Mirad. Vienen en verde, en otro verde, en rosa, en turquesa, en lila. No sé si se verán, si ahí se ven bien. Mirad. También cogí este sellito de la Vespa. Que me gustó mucho. Que es muy mona. Es muy chiquitín. Mirad. Esta bolsa de esquinera. Que traen dorada y plateada. Traen cuatro de cada. Esas son chiquitas y estas son más grandes. Cogí dos paquetes. Unas más grandes y otras más chiquitas. Y también cogí este... Este wasi que es de estampería. Que me encantó, la verdad. Es que es la flor de lavanda. Con escritura puesta. Creo que... No sé si se va a ver. A ver. A ver. Ahí. Creo que es preciosa. Y también cogí este otro. Que también es de estampería. Que es con motivo de pájaro. Mirad. Súper chulo. Me encantaron mucho estos. Lo que estáis viendo es que estoy meneando la lámpara. Para que haya más luz. No sé cómo ponerla. Bueno. Y allí también compré. La agujita del reloj. De muchos colores. Y también en plateado y en dorado. Y traen pues... Y son metálicas. Allí también cogí... Unos troqueles. Que... Que... Son... De Aliexpress. Pero... No tengo que esperar a que vengan. Ya los tenía ahí allí. Me gustaban. Y los cogí. Hombre. Me cobró un poquito más. Claro. Después sobre esto iba al 5%. Me costaron un poco más. Pero bueno. Esto. Como no tengo aquí este para enseñaros. Lo enseño. Mirad. Este que me... Voy a ver si acercándola. Este que me parece muy bonito. Es una blonda. No os puedo dejar enlace porque los compré a ella. Que ella los pide Aliexpress. Esto que es un juego de flores. Mirad. Traen dos tipos de flores. Traen... Esta. Que va haciendo juego con esta. Esta. Que trae otro tipo de corazones. Y esta media para así. La queremos levantar así. Estos cuatro. Pues... Estos costaban... Este me cobró 5 euros. El otro grande me costó 6. Ya os digo que son de Aliexpress. Pero... Ni lo he buscado. Ni... Ni lo he comprado. Ni puedo dejar un lazo. Porque lo he comprado en una tienda. Compré también estas flores. Que también me parecieron muy bonitas. Porque... Y trae... Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Trae también dos tipos de flores. Trae. Estas dos. No son chicas, eh. Están a pañar. Y estas dos. Y... Y me costó... Seis euros. Esta. La verdad es que... Son muy bonitas. No he troquelado... Porque primero quería enseñarla. Pero... La voy a troquelar ya. ¿Sabes qué pasa? Que... Para sacarle, por ejemplo... A esta. A esta de aquí. La que tiene... Lo... Y a la blonda. Después las mijitas. Aquí no tengo cepillo. Y me las voy a ver. Y me las voy a desear. Después compré esta blonda. Que también... Es muy chula. Y es muy grande. Tenía mucho. Yo de los... Los que más me gustaron... Pues fue de los que cogí. Mirad. Esta. Que esto así... Puede hacer hasta un sol. ¿Mmm? Mirad. Y esta también me costó 6 euros. Y es muy grande. Mirad la palma de mi mano. Mirad el... El troquel. Es muy grande. Me traje también... Esta otra blonda. Que es preciosísima. Me costó 7 euros. Esta es enorme. Mirad. Mirad la palma de mi mano. Mirad el troquel. Pero vamos. Esto es... Ya que lo veis. Es ponerse y empezar a mirar por Aliexpress. Esta que... Es que... Está fatal. Y es siempre... Esta que también es muy bonita. No es tan grande como la otra. Pero también es grande. Mirad. Es muy bonita. Otro... Otro troquel. Esta. Mirad qué cosa más bonita. Es preciosa. Troquelas. Otra blonda. Y hace... Mirad. Este es el troquel. Es que ella lo troqueló. Mirad. Y me regaló la... Mirad. Es un encaje. Parece un encaje. Yo lo tengo y... Parece un encajito. Es preciosa. Mirad. Cogí dos colecciones de papeles. Que es esta. Que me costó 8 euros. Que ya sabéis que esta marca es low cost. Me costó 8 euros. Es muy bonita. De flores. De... 30 por 30. Y no trae... No trae... Trae precortado. Y estos si vienen precortados. De paper pack. Que yo esta ya he tenido. Me lo dejo 8 euros. Como que pongáis 8,50. Y... Pues la voy a enseñar... Un poquito rápido. ¿Vale? Lo pongo a... No sé si se verá muy bien. Pero lo voy a poner a... Rápido. Mira. La réactiva. Y... Un poquito. No sé si esto. No sé si se... No es ni siquiera. Yo. No voy a ele a mí. Y... Dame. Bueno, pues esta es la colección Me he parado un poquito más para enseñaros que Sobre todo, bueno, las primeras páginas Los recortables vienen con foil dorado El abecedario que siempre traen estas colecciones Esto viene con foil Y esta viene con glitter, ¿eh? Por ejemplo, aquí tiene glitter Esta también Que creo que lo ha cogido la cámara ¿Vale? Esto también tiene glitter Aquí la golondrina Esto tiene glitter Y ya os digo, valen ocho euros Lo bueno que tienen estas colecciones Es que esta es nueva de esta marca Pero casan con todas las anteriores Es decir, si te quedas sin papeles Que te hicieran falta más papeles O que hayamos metido la pata en algo Y te hará falta un papel Siempre se te puede echar mano de las colecciones anteriores Porque las que son románticas Casi todas tienen los mismos tonos Las que son oscuras Casi todas tienen los mismos A mí por lo menos me hace Me gusta mucho esta Esas colecciones Os voy a enseñar Pues De tildas Estos papeles Que bueno, esto ya está descatalogado Estos papeles 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 Estas fueron las dos colecciones que cogí. En un bazar entré y me encontré estas pinzas que llevan estos camafeos. Bueno, yo la verdad es que las pinzas, mira los camafeos, a ver si se puede ver, a ver cómo lo pondría él. A ver, ¿se ven? Que como son blancas, sí se ven, ¿no? Pues son muy bonitos. Yo las pinzas no me gustan ni para decorar porque dan mucho volumen. Prefiero ponerlo en un clín que en una pinza. Pero bueno, las pinzas pues las uso para otra cosa y por ejemplo por los camafeos se pueden pintar, se pueden dejar en blanco, se pueden envejecer, se pueden policromar, se pueden hacer, no sé, como si fueran de metal. Y me costaron 1.50 y 3.6. Esto es de un bazar. Y la marca es Medani. Y también vi estas pinzas que son anchitas en otro bazar y me gustaron, valen a 1.50. Y la temática es verano. Pues traen flamenco, piñas, sandías, hojas de la costilla de anán y un lorito. Bueno, a ver si se pueden ver bien, voy a coger, parezco, a ver, mira. Lo encontré, mira, me costaron 2 euros, es una cinta y trae, si lo leí, pero no me acuerdo ahora, ah, medio metro. Pero las pelotillas que trae no son como la, no son como la, no son como los bolones que, como lo de los madroños, no. Esto no es para nada como los madroños. A ver si se pueden ver bien. Me gustaron mucho y cogí una. Hombre, la verdad es que como no la encontré barata, pues nada más te cogí una. También cogí esta, que esto es grandísimo. Y cogí bien todos estos corazones de todos estos colores, que después me hacen falta. Y me queda sin blanco. El que vaya a coger seguro que me queda sin él. Entonces los compro variados, o si los compro blancos los necesito verdes. Si los compro verdes los necesito rojos y así. Así que, pues lo compré así. Y ya por último también en el bazar, pues compré estas pegatinas, que creo que las enseñé el otro día. O una igual, que se le mueven los ojos. Después tengo una amiga que tenía una tienda aquí, que ya lo ha quitado. Pero en su casa le quedaba algo. Y allí también a ella le cogí unos cuantos papeles. Suelto. Y le cogí, por ejemplo, este que me encanta, de Lunarito, rojo y blanco. Este es de una colección. Este le cogí los dos. Me dijo, llévate los que quieras. Y entonces pues cogí los que más me gustaban a mí. De esta colección, que como no tengo el cartón, que el cartón se lo quedó ella, no me acuerdo qué colección era. Pero seguro que vosotras dais con ella. Yo me traje estos papeles. Y de estos, este sí me traje el cartón. Me traje este, que es de estamperilla, suelto. Que me parece muy bonito. Y después de bebé me traje este. Este es este, que es normal. O sea, me dijo, llévatelo. Este y este. Mira. Y después, este que pone love, love, love. Y por detrás, corazones, corazones, corazones. Este. Que ya era lo que le quedaba. Ya me dijo, llévatelo, anda. Fui a otra tienda que se llama Scrapy Piel. Y allí, pues, hice una comprita de, por ejemplo, mirad, este sellito, que es una jaula estampa de maravilla. Me encantó. De Aladín. Y me gustó un montón. Este también de caucho. Que dice, ¿sabes qué? Molas un montón. O, sí, sí. ¿Sabes qué? Molas un montón. Eso es lo que dice. Esto. Cogí esta. Recuerda que siempre, siempre hay que ponerle una sonrisa a la vida. Que es bastante grande, mirad. Estos son más chiquitos. Este es más grande. Compré esto. Y compré este que dice, no abrir hasta haber pedido un deseo. Y soplado las velas. Que es de cumpleaños. Este. Y también cogí otro. Compré este sello, que no viene nada. Pero es patata. Y me costó dos euros. Cogí tres papeles crack duros, que valen para hacer las tapas de cualquier proyecto. O para hacer cartonaje también, ¿vale? Y le cogí... Os enseño una cinta de doble cara. Y le cogí la colección de estampería. Sean Lang, que es la que habéis visto antes de La Gaviota. Pues esta, porque quiero hacer el álbum de... Que ya me parece que os lo comenté. Que quiero hacer el álbum que hizo Ana de La Gaina. Y entonces ya cogí también esto. Que es de Paper For You. Mirad. Que me parece que también le va bien. Por si me faltara algún papel. Este y el mismo de Paper For You. Este. Son a doble cara. Después ponen... Este es precioso, eh. Con gotas de agua. Me encanta. Eso se le echa ahí el glúse. Qué bonito. Este. De velero. Que es ideal. Y por detrás lleva un ancla. Y esto que es El Mundo. Este ya no me gusta tanto. Ni es de la misma... Es de Authentic este. Viendo los otros, ya este me hice poco. Cuando lo vi me gustó. Mirad. Este de doble cara. Este también. A ver. Este. También. Que lleva aquí las cuerdas marineras. Este. Y por detrás va así. Aunque a mí me gusta muchísimo más esta página. Pero bueno. Esa es la colección. Y la compré, ya os digo, en una tienda que se llama Scrapy Piel. Que está aquí en Málaga. Y también con esos papeles compré básicos. Estos de corazoncitos. Rosas. De cuadritos rosas. Estos en celeste. Son los mismos. Este. Lo que pasa que en rosa y uno en celeste. Pero los dos son exactamente iguales. Y después compré este que me pareció muy mono. Que son nubecitas. Por un lado. En celeste. No lo había en rosa. Y por aquí topito. Pero las nubecitas me decanto más por ello. Mirad. Cogí estas maderitas. Que me parecen chulas. De las que había. Las que más me gustaron. Que es. A ver. Lo pongo. Sobre un papel blanco. Mirad. A ver. Que es. Esta jaulita. Que he cogido. Esta torre. Aquí no se ve tampoco. Bueno. A ver. Esta jaulita. Este faro. Este flamenco. Un barco velero. ¿Vale? Este que el mío. Yo tenía uno. Pero ya lo gasté. Un gato. Que tengo que hacer un trabajo. Y ponerle un gato. Y no he encontrado un gato. Y ya lo he encontrado. Una gota. Y este unicornio. Mirad. A mí me gustaron bastante. La verdad. Cogí un surtidillo pequeño.